Música 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 Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros A vueltas llenas, conmigo, y me quedo en el vacío Sustando conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Y me hago lo mismo que se llama, cuando se quiere la verdad Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Sonido, conmigo, que yendo, que se compran vuestros libros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.